¡Suscríbete! 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 Asunción ¡Suscríbete! 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 Ríos y lagos bañan tus playas tus naranjales y un sol radiante inunda tu cielo color turquín Arpa y guitarra llenan tus noches de serenata que en tu ventana dicen te quiero, cuñata, y virtud y gloria eres para mí, linda morena de mi soñal Quiero mi canto llegar hasta ti, Asunción querido del Paraguay libertud y gloria eres para mí, linda morena de mi soñal Quiero mi canto llegar hasta ti, Asunción querido del Paraguay No te sé, no te sé, no te sé Amor de las madrugadas, de las noches estrelladas Serenata al amada y de amores a escondidas De la oscuridad perdida, de la luna reclandor De los besos un testigo, rayito cantor Canta así su canción en la noche asunción Su guaranía de amor en la noche azul Y los verdes naranjales, entre lechos y jazmines Hoy inundan tus jardines, el olor de los rosales De la oscuridad perdida, de la luna reclandor De los besos un testigo, rayito cantor Canta así su canción en la noche asunción Su guaranía de amor en la noche azul Canta así su canción en la noche asunción Su guaranía de amor en la noche azul Canta así su canción 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 en la noche azul